El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, qué tal, buenas noches. Aquí comienza toda la información económica en CB Noticias. En el primer trimestre del 2023, el PIB en Colombia creció 3% y comparado con el trimestre inmediatamente anterior, creció 1,4%. La actividad económica que más contribuía al crecimiento anual fueron las financieras y la de seguros. El crecimiento del PIB, el PIB, anual para este primer trimestre de 2023 fue de 3% y trimestral fue de 1,4%. De las dos actividades que encierran todo el crecimiento de la economía, 11 reportaron un crecimiento positivo y solamente la construcción, una sola, un crecimiento negativo. Desde Anato lamentaron la decisión de Avianca de desistir la integración con Viva Air. Muchas agencias de viajes se verán afectadas, indicaron desde Anato. Al tiempo aseguraron que fue negativo perder dos aerolíneas de bajo costo en el país en un trimestre. Desde Anato lamentamos la decisión de Avianca. Son muchas agencias de viajes que estaban esperanzadas en que se hiciera esta integración y poder lograr recuperar los dineros entregados a Viva. También hacemos claridad en que esta es una decisión de la aerolínea única y exclusivamente basada en unos planteamientos de la autoridad aeronáutica, quien es la encargada de aceptar o no las integraciones en nuestro país. Y pues bueno, lamentable para nosotros, lamentable para el país perder una aerolínea sumada a Ultra Air, perder dos aerolíneas en el primer trimestre y ver la contracción del mercado que eso ha generado en los vuelos domésticos. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó de qué se trataría la pensión anticipada que se contempla dentro de la reforma laboral y pensional presentada por el Gobierno al Congreso de la República. La funcionaria explicó algunas condiciones para entender esta particular figura que aplicará para las personas con mil semanas cotizadas. Si usted no ha cumplido los requisitos, le anticipamos su pensión y de la mensualidad que reciba, le seguimos sacando la cuota hasta que cumpla con los requisitos. Según la ministra, las personas podrían acceder a la pensión anticipadamente y de su mensualidad le seguirán pagando hasta que cumple el requisito que le falta, bien sea las semanas o la edad. Cabe recordar que la edad de pensión se encuentra en 62 años para hombres y 57 para mujeres y en ambos casos deben cotizar 1.300 semanas de trabajo. Las exportaciones no mineroenergéticas en Atlántico sumaron 2.450 millones de dólares en el primer trimestre del 2023. El estudio indicó que para el primer trimestre del 2023 las exportaciones totales de la región alcanzaron 578 millones de dólares, con una variación del 17% en relación con el primer trimestre del 2021. Al desagregar el análisis por sectores, se estableció que las exportaciones mineroenergéticas, crecieron durante el primer trimestre un 162,9%, en tanto que las exportaciones no mineroenergéticas lo hacen el 16,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La producción industrial y ventas del comercio cayeron en marzo. El DANE sostuvo que las ventas reales del comercio minorista decrecieron 7,1%. La información recopilada por el DANE indicó que de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 25 registraron variaciones negativas en su producción real, restando 4,5% de la variación anual y 14 subceptores con variación positiva sumaron en conjunto 2,5%. En lo corrido del año hasta marzo de este año, la producción real de la industria manufacturera ha caído 0,5%, las ventas reales bajaron 1,3% y el personal ocupado también se ubicó en 1,3%. Y ya para finalizar la cifra, a partir del próximo miércoles, el salario de los altos funcionarios del gobierno Petro subiría 3 millones de pesos más gracias al decreto que estableció el aumento del 14,62%. Vean ustedes, la vicepresidenta Francia Márquez pasaría de ganar 28 millones de pesos a 32 millones de pesos. El mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, pasaría de recibir 41 millones a 47 millones de pesos mensuales, un aumento de 6 millones de pesos, mientras que los ministros recibirán sueldos de 24 millones de pesos.